El eslabón más grueso de la joyería, Juan K, el imperio de las misiones, estoy aquí con mi hermanito D-Bice, estamos en las grabaciones del video, háblame, no me hables de Rihanna No me hablen de Rihanna, háblame de una J-Lo, una Natalia París, una esperanza Aquí en el video de Rihanna, terminando la parte de Huanca, pa' soltar esto en par de las mismas No me hables de Rihanna, ni de Carmen Lubana, háblame de esas que viajan pa' la Peggy Dubai los fines de semana Where on my baby, tu juguetito de KB